María Isabel y Antonio José. ¡Aquí están! ¡Adelante! ¡Aquí están! Y dame luego, luego del hombre el fuego para ser como tú Y dame el secreto cachorro, dime cómo debo hacer Iluminar, quiero el rojo fuego para ver el poder Y tú, quiero ser como tú, quiero estar como tú Y a tu salud, dímelo a mí Siempre aquí, me lo traerías tú ¡Aquí están! ¡Que la detengan! ¡Chao, cha, cha! ¡Aquí está! Sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó Maldito sea el embrujo, que me cegó la razón Que la detengan es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detengan me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada No sé qué hice esa noche El vino me traicionó Solo buscaba el olvido Y fui a caer en su trampa de amor Y ahora maldigo esa noche al deseo, al destino Que a ella me quiso llevar Ya no me quedan más lágrimas Solo me queda gritar Que la detengan es una mentirosa, malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detengan me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada ¡Gracias! ¡Gracias!